Hola a todos chavales, aquí Chiqui Javi comentando y bueno, hoy os traemos un nuevo vídeo para el canal de The Topos Clan y bueno, está grabado en plan live, ¿vale? O sea, va cambiando de cámara y bueno, rápidamente explicar los... ya hago mucho tiempo sin subir y los cambios que ha habido en el clan, los cambios que está habiendo y todo eso. Bueno, Blind The Topos sigue activo, ¿vale? Está en formación todavía, pero sigue bastante activo y algunos ya están dentro de la plantilla ya nuevos. Os dejaré sus nombres por debajo y en la descripción. Y por otra parte, en The Topos Clan hay un trichaje titular, por así decirlo, que es Asberios, es el punto de vista que estáis viendo ahora mismo. Bueno, a ver si no se cambia, el que estáis viendo ahora, bueno, ahora está Hugo, pero es Asberios, es el Slayer, ¿vale? Coge el medio, por así decirlo, domina el mapa y el respawn, para los que no sepáis lo que es y bueno. Ahora ya comentar un poco la partida porque ya que os he comentado un poco los nuevos estos, ya os dejaré por ahí abajo en la descripción, ¿vale? Todos los nuevos, ¿vale? Y sus ideas de play. Bueno, comentando este lado, trucos tal, bueno, aquí Hugo, tal, vale. Lo primero, bueno, siento el ruido, están de horas en mi casa, siento si oís una sierra ahí cortando cedrillos, bueno. A ver, lo primero, hemos empezado, como habéis visto, Topo y yo los dos SMGs, que sinceramente no sé distinguir quién es quién, porque los dos vamos con PP90M1 de oro y con las mismas ventajas y todo lo mismo. Ah, este soy yo el que estáis viendo, porque lo pone en el marcador, me acabo de matar. Y bueno, aquí Hugo con su ACR de rojo, tomando ya respawn de mina por si acaso entramos, ¿veis? Como ya estamos ahí dentro, pues matamos a uno y casi, ahí es cuando yo salgo, bueno, no sé ni cómo me mata, parecía que tenía duales o algo. Bueno, salen los dos SMGs por contenedores, ¿vale? Una R que se sube arriba y el otro R va por medio al pasillo ese de la plataforma, por así decirlo. Aquí yo solo ya, ayuda defensiva, como veis Asperio sigue ahí en el medio, tomando respawn también por si acaso Topo ha entrado. Y bueno, ventajas siempre, ¿vale? Todos llevamos condicionamiento extremo. Puede que a lo mejor el AR defensive que subo lleve prestidigitación, es posible, pero bueno, no. Estáis viendo a su punto de vista y veis que no, todos condicionamiento extremo. El ACR es un arma que recarga rapidísimo, o sea, es una tontería, ahí Topo casi me mata, pero muy buen soporte. Me matan de todas formas, pero a ver si la coge y se la lleva. Creo que esta es la primera bandera que vamos a tomar, no estoy seguro, creo que ahora le matan. Y pues sí, le matan. Pero de todas formas la vamos a luchar. Ahí estaba yo volviendo a base y nos matan, pero consigo aturir al de la bandera, cosa muy importante. Al que se ha llevado la bandera le consigo aturir. Eso es la verdad importantísimo, es tiempo para el equipo para retomar, para tomar posiciones. Y empezamos banderas cruzadas. Esto la verdad lo tenemos muy estudiado, las banderas cruzadas, se nos da bastante bien. Qué deciros, estaba ahí yo ayudando a Asberio, que es el que ha cogido la bandera. Y nada, Topo y Hugo la devuelven y bandera para el equipo. Como veis, muy buen trabajo de banderas cruzadas. Se nos da bastante bien. Y bueno, volviendo al tema, aquí estoy yo, entrando otra vez con Topo. Ah no, es eso, es yo que llego ahora. Y hacemos la técnica, digamos, esta, el salto de la pécora. ¿En qué se basa esa técnica? Bueno, vamos los dos juntos por el pasillo. Como siempre sabéis que hay uno al fondo campeando. Lo que hacemos es que vamos juntos. Yo tiro piña, salto al borde, al hueco que hay a la izquierda, si lo sabéis. Y Topo tira otra piña. Vamos cada uno por un lado y al final le hacemos el bocata, por así decirlo, al otro. Y al final, bueno, aunque maten a uno, pues tú te cargas a ese y ya la puedes sacar. Y está bastante bien, la verdad es que os aconsejaría siempre ir con el otro SMG. ¿Veis? Ahora ha sido bandera para nosotros porque hemos entrado juntos y lo hemos hecho juntos. Lo hemos hecho bien. Y bueno, aquí cojo yo la otra bandera. Esperando a ver, porque estaba yo solo ahora mismo, estaban naciendo mis compañeros. Y es muy importante, imaginaos que la sacan la bandera por medio, por minas. Es muy importante que la saquéis por contenedores porque tus aliados prácticamente nacen en el trailer. Y como veis ha sido una triple baja, una cuatro, hay cuatro down ahora mismo, un full team, nos hemos hecho. Mis compañeros haciendo un buen soporte y como veis, perfecto. O sea, tenéis que ir a contenedores porque si se la llevan, no vais a hacer ni en base, ni abajo en contenedores. Vais a nacer, o sea, no vais a nacer ni al lado de cúpula por contenedores, ni en el lado de mina. Vais a nacer ahí, al lado del trailer donde estoy yo ahora. Van a nacer ahí, entonces tú vas como venía a topo hacia mí y me dan apoyo los colegas. Y entonces ya vemos quién va por el de la bandera cruzada y quién se queda conmigo. Y así, bueno, este lado, íbamos hablando de tres, por cierto, de dos, no sé, creo que de dos, pero bueno, o de tres, no sé, no estoy seguro. Pero bueno, el caso es que hemos ganado a cero. Aquí hay que salir rapidísimo, ¿vale? Como veis, es muy difícil salir. Aquí se me paró el mano, no sé qué pasó. Y bueno, esta UO, veis, se queda un poco más metida en base hasta que no matemos y entonces empieza a pusear. Asberio ya yendo al medio para intentar tomarlo. A ver si nos cambia la cámara ya. Y ahí estamos. Avanzando los SMGs por contenedores. Hay uno arriba, tiro piña. Se lo carga a UO. Y avanzando. Eso es trabajo en equipo, ¿vale? Sabéis que topo yo, aquí estoy yo, les espero. Era topo el de antes, pero no es que me lío, porque como nosotros éramos el mismo arma. Sabéis que es un trabajo en equipo esto, hay que tener mucho teamwork. Da igual lo bueno que seas disparando, que el teamwork es lo más importante. Para mí, bajo mi punto de vista, vamos. Asberio ya adelantándose. Y bueno, lo que decía, el teamwork es muy importante. Por ejemplo, vemos que hay uno arriba. Pues yo con arma corta me va a costar más que Hugo decirle, Hugo, asómate fuera, por medio y mátale. Y Hugo lo hace rapidísimo. O sea, es decírselo y lo hace. Es teamwork y sabe que si no matamos al de arriba y no hace lo que le hemos dicho, no vamos a llegar a ninguna parte. Aquí, más metidos en base, nos iba costando más salir. Sobre todo, este mapa te la pueden... Este y la otra la pueden liar bastante. Respawn de mina, increíble. Te pueden hacer la... Te pueden hacer la triple captura, yo diría. Como los hemos hecho nosotros antes, o no sé si ha sido doble. Pero bueno, tranquilos que retomamos. Somos así. Aguantamos bastante y ya está. Este último momento no hemos perdido. Y seguimos. Aunque vamos ganando, claro. Vale. ¿Qué más deciros? Aquí estaba yo. Me quedo un poco más metido en base porque veo que matan a mis compañeros. Y bueno, vamos a ver trucos en este sitio, ¿vale? Ya he dicho que los dos SMGs van siempre por contenedores. Ahora veis que hay un envase. Bueno, pues está Asbury en medio. Y los dos, está Hugo y Topo por contenedores, ¿vale? Van a esperar ellos aquí, por si sale por contenedores. Y sí, sale por contenedores. Y bueno, este es un truco. Lo hago yo ahora mismo. Cuando estén haciendo tus aliados, ¿vale? Ahí lo hago mal, por ejemplo. Bueno, no sé si lo hago mal. Es que no sé del mapa, no sé dónde ha nacido. Imaginaos que nazco el primer... Bueno, aquí Topo la caga intentando cambiar el respawn con la ganan hacia 3. Pero bueno, yo decido aturdirle. A ver si les da tiempo a los otros a matarle con una piña o algo. Y como estaba comentándole, la piña ahí es súper importante porque... La tienes que tirar cuando queda aquí Topo corriendo, entra y la salva. Por la cagada que había hecho antes. Dice, yo esta tengo que salvarla por lanices. Y lo hace bastante bien, se hace la doble. Y van a dar excluzadas otra vez, pero creo que Topo la va a matar. Ah, no, la mato yo. Ya está. La devolvemos y tomada. Y bueno, lo que es que contaba la piña. Imaginaos que nazco, imaginaos que todo mi equipo está muerto. O 3 personas. Y él entra en mi base. El caso es que van a nacer... Vamos a nacer en mina. Bueno, el caso. El primero, aquí me hago un pipeo. Una doble. Ya todos increíblemente en falla, por así decirlo. Ya sabemos que habíamos ganado el mapa y contentísimos y tal. Quiero decir que eran división plata. Alta, creo. Y bueno, lo que os contaba la piña. Si la tiras justo cuando quedan dos segundos para que nazca el otro. El otro, al haber una piña ahí, no va a nacer ahí. Va a nacer en cualquier otro lado. Entonces lo que puedes hacer es al cambiar el respawn, el tío que esté saliendo con tu bandera, pillársela. Matarle por el camino, porque le pillas ahí. Y naces por aquí, creo, por donde está Hugo. Por el trailer. Entonces es muy importante lo de cambiar la piña. Eso sí, siempre con cuidado. Topo nunca la suele cagar, no sé qué le pasó ahí. Pero bueno, siempre se pregunta en plan. ¿Cuánto te queda? 5, 4, 3, 2. Y en el 2 hay que tirarla. Pero justo en el 2. Y así la piña justo explota cuando es 0 y el otro nace en el otro lado. Que luego a lo mejor el otro nace en otro lado. Pero es muy probable que vuelvan a nacer otro en mina. Pero seguramente siempre nacen todos en... Cuando cambie el respawn a uno, se cambia a todos ya, creo. Entrenarlo en scrims y tal, con vuestro clan. Y ya veréis, es muy importante lo del cambio de respawn. Se la puedes liar bastante. Y bueno, ya con una bandera aquí. Para ellos 0. 30 segundos, ya hemos ganado de canteo. Aquí mato a otro. Aquí topo avanzando por medio. Ve que la cogen. Y le espera aquí fuera. Intenta aturdir. Muy importante aturdir. Es más importante aturdir, yo creo, que intentar matar. Porque si aturdes a los compañeros desde el tiempo. Aquí topo... No puedo hacer nada. Qué pena, habíamos hecho una doble. Y a ver si está aquí Hugo... No, no, Asberio, perdón. Que ha cogido la bandera. Para que haya banderas cruzadas. Pero bueno, nosotros conseguimos devolver la nuestra. Y os conseguimos devolver la suya. Y en fin. La verdad, un reto. Una screen bastante... Una screen, joder. Estoy yo, fino, eh. Un mapa bastante entretenido. Bastante bien. Buen juego en equipo y todo. Es una pena que no podáis ver el mapa. Porque hubieseis visto y tal. Y bueno... Ahí tenéis los resultados. 24-21 a topo. Bastante bien jugado. 17-14 yo. Nivel 1, nuevo prestigio, topo yo. Asberio, 21-18. Muy buen jugador Asberio. Hay que decirlo. Estamos muy contentos con él. Y la verdad que... Tiene pinta de mucho futuro en este clan. Por ahora ha sido titular. Nada más llegar y todo. Así que bueno... Hugo también muy bien jugado. Hugo siempre jugaba bien. Así que qué vamos a decir. Y bueno, chavales. Esto es todo. Espero que votéis el vídeo tal. Pongáis preguntas. Agregarlos para screens. Lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.